La Orden de Caballero de las Artes y de las Letras fue el reconocimiento entregado a uno de los mayores referentes del teatro en El Salvador. Hablamos de Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma. A mí me agrada muchísimo esto porque es un gran honor primero y yo siempre, la cultura francesa ha sido parte de mi bagaje cultural. Me encanta el teatro. Según el embajador de Francia, David Izzo, su gobierno otorga esta presea a personas que se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico-literario y la contribución al esplendor de la cultura y las artes. Convirtiéndose así en uno de los pilares de la cultura de este país. Pero también se celebra a un ciudadano francés, francófono y se reconoce su pasión por la cultura francesa y su arduo trabajo en difundirla y compartirla en El Salvador a lo largo de su carrera profesional. Roberto Salomón cuenta con una trayectoria de medio siglo. Ha dirigido más de 60 obras teatrales, productor, traductor y gestor teatral en países como Estados Unidos y Suiza. Para nosotros, Roby Salomón abrió una gran ventana. Él tomó la batuta del Teatro Luis Poma, que se ha vuelto el lugar donde podemos nosotros tener un festival permanente de teatro. Wilson Oliva para Tele2. La batuta del Teatro Luis Poma, que se ha vuelto el lugar donde podemos nosotros tener un festival permanente de teatro.